Todos me reen, igual tienes razón en esto. Sí, ganador. Vamos a ver los regalos, vamos a ver quién se lleva la camiseta. Te voy a ir nombrando todos, camiseta de fútbol de la selección que nos mandó la gente de Área Fútbol. En Área Fútbol podés encontrar regalos futboleros, merchandising, indumentaria para chicos y grandes. Búscalos en Instagram, arroba ariafútbol.web. Camiseta entonces de la selección es para Alejandra de Hurlingham. Muy bien, Alejandra. Alejandra, felicitaciones, 172 el DNI. Vamos con el regalo número 2, que es un par de entradas para ir a ver a Tarico. Sean de Termos y Mabeles en el Politeama. Esta noche es para Oscar de Recoleta. Felicitaciones, Oscar. Perfecto, muy bien, Oscar. Vas a pasar bomba. Un plato de lentejas, dijo que era la consigna. Qué bueno. Sí, y sí, para el frío. Otro par de entradas, regalo número 3. Otro par de entradas para ir a ver a Tarico. Esta noche es para María Inés de Balvanera. Felicitaciones, María Inés. Vamos con las entradas para el Paseo de la Plaza, para ver cualquier obra infantil. Regalo número 4. Es para Andrea Antonella Cuenca. Andrea Antonella Cuenca. Ahí te vas al Paseo de la Plaza a disfrutar. Y los 3 kilos de helado, que aunque tengamos el fin de semana, más frío de la década. Los 3, 3, 3, 3. No tiene helado siempre. Para Marcelo y el DNI, 4, 80. Felicitaciones a todos los ganadores. ¿Cuántos premios, viejo? Es que sí, está bien la radio. Muy bien, muy bien. ¿Arreglaste ya el tema de que nos vamos a la final? ¿Y ayer? Ahora tengo reunión con la CEO. Ah, ayer. Es clave, ¿eh? Ahora, ahora. Hagamos cortito. No me dejes en el check-in, ¿eh? No lo dejes afuera. Tranquilo, te veo cuando salís. Alfa, Silvia Marino, mirá. CEO. Bien, bien, Silvia, dale. Ponete la 10, Silvia. Escuchame, hagámoslo cortito que tengo que ir. Ayer me mandó, bueno, que busquemos algo para hacerlo bien. Generemos contenido. Y voy con ustedes, me puso. Y que venga, no llega el problema. No llega a leértelo. Estaríamos dispuestos. Me río sola, me puso. Claro, porque alguien dijo estaríamos dispuestos a ir. Pero hay que resolverlo ahora, porque la final es el domingo que viene. Vos decís que la tengo que apurar un poco. Sí, sí, en una semana falta. Che, estuvimos a punto del papelón ayer, ¿eh? Sí, sí, claramente, bueno, a punto de terminar en un fracaso estrepitoso. O sea, quedar eliminado con Ecuador. ¿Cómo se jugó ayer? Con Messi en una gamba, terminando los 90 minutos, cerrando un penal. Escuchame, que no te dejes afuera Canadá o Venezuela, ¿no? Eso es un fracaso. Chicos, también. Voy un paso más allá. No es una gran Copa América-Argentina, o yo estoy equivocando. No, no son partidos bravos. Es más, recién en el partido de ayer abrió el marcador en el primer tiempo. Recordemos que los goles ya habían hecho en el segundo tiempo. En los tres partidos, con Canadá, con Chile y con Perú. Ayer jugó mejor Ecuador que Argentina. Sí, igual digamos. Largamente. Digamos algo. Largamente. Julián robó una pelota que era para el segundo y el árbitro... Sí, pero tampoco podemos criticarlo demasiado porque... ¿Escuchaste lo que dijo Scaloni después? Dijo que ellos... Dato importante este, porque ya va ayer casi me como el televisor a piña. Dijo que ellos desde afuera le estaban reclamando al árbitro antes de que la jugaba así. Ah, y lo frenó. Cortá, que ahí uno tirado. Y cuando se cae Nico González... Y después lo dijo. Pero pará. El gol de ellos es con Nico González tirado. Bueno, yo quiero decir, me monto sobre eso para decir, ayer nos tiramos al piso, parecíamos los boxeadores. Sí, una vergüenza. Como no va, te abrazan, en el round tres, te empiezan a abrazar. Cada vez que sacaba el Dibu tardaba un minuto. Cuando le dieron cinco minutos, yo dije, qué vergüenza. Era para darle diez de cuenta. Terminó boqueando la selección porque yo creo que hizo mal los cambios Scaloni. Totalmente. Tardó demasiado en hacer el primer cambio que fue el ingreso de Julián por Lautaro. Después lo pone a los Chelsos. Yo creo que para tener la pelota, porque Argentina no podía tener la pelota, pero vos en un partido en el que Ecuador te iba a atacar, necesitabas contragolpes. Tengo tres preguntas para hacerte. ¿Qué obsesión tiene con los Chelsos? ¿Por qué no lo puso Di María? ¿Y por qué no lo pone a Ezequiel Palacios? Bueno, Di María explicó que estaba calentando, que podía haber ingresado. A ver, yo creo que Di María no jugó porque no lo sacó a Messi. Pero no hace falta que lo saca a Messi. Puede sacarlo a... ¿Pero qué vas a sacar a Nico González? ¿Que te ayuda en la banda? No sé, yo le hubiera puesto a Di María por Messi. ¿Por qué lo pone a los Chelsos? ¿Qué tiene con los Chelsos? Los Chelsos, para mí, lo que tiene es que es un buen jugador. No está bien cuando entra a la selección, pero para mí lo pone para tener la pelota, porque te da una opción de pase, de elaboración. Lo que pasa es que ayer lo que Argentina necesitaba era contraatacar. El medio campo no existió. El medio campo no existió. Jugó mal Enzo Fernández. No me gustó la defensa tampoco. O sea, hablamos de los jugadores buenísimos que queremos. Eso no lo subrayo. Hay como que no se puede criticar a la selección porque... No, no, sí se puede criticar. De hecho, muchas críticas hubo. Lo de ayer nos gustó. Ahora, fíjate... Bueno, Scaloni, ¿qué dijo? La verdad que pasamos y nada más. No estoy contento. Sí, todo mal. No es cara por el piso, digamos. Hablamos antes que Scaloni se la jugó en su momento por el Dibu. Ahora, fíjate la incidencia del Dibu en el ciclo Scaloni. No, no él. No, no, no en el partido. En el ciclo Scaloni, la incidencia del Dibu Martínez. Podemos haber quedado afuera con Holanda ganando Lep. Pero hoy escuché una cosa importante. A Holanda la peloteamos. De hecho, nos comemos el estúpido. El gol bobo del final. El bobo, bobísimo. A Francia la pasamos por arriba. Fue el mejor partido de la historia. El primer tiempo fue tremendo. Ayer jugamos mal, muchachos. Sí, ayer jugó mal. No es que definimos por penales, por estúpidos nosotros, porque nos domineron. Ayer no generó Argentina. El arquero, pará. Fue una pelota de parada. El arquero de ellos no sacó una pelota. Alexander Domínguez no tocó la pelota. No, 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 pero no le llegamos. No, no, no. Y lo echaron al técnico de ellos, ¿pueden creer? No, pero pará. Ya estaba hablado de antes de que se disputara... Pero Flaco, si es ese partido la campeona del mundo. Pero Sánchez Vaz es español y ya había definido que no iba a seguir. Es decir, que no hay que lo despidieran. Nadie va a decir que Messi está abajo, ¿no? Le tienen miedo a Messi, ¿no? Messi está abajo y está lesionado. Acá el problema es que juega Messi lesionado. ¿Por qué no quiso salir? Bueno, él tiene que decir. Yo pienso eso también. Escaloni no lo saca. Ayer al mediodía... Escaloni no lo puede sacar. No lo puede sacar. No lo tiene que decir. No es un problema ese, ¿eh? Sí, sí, lo puede sacar. Puede charlar. Ayer Messi, ayer lo que contaron fue... ¿Messi decide él? Sí, está bien. Sí, decidió él. De hecho, habló con Daniel Martínez, con el médico, ayer al mediodía, en la activación, como le dicen, para prepararse para el partido, y con Escaloni, y decidió que estaba para jugar. Pero lo que se vio fueron dos pinceladas y el córner del gol. Frente a un equipo que te plantea velocidad, toque, toque, tiene mucha fortaleza. Yo lo que digo, contra Venezuela o Canadá, lo guardamos para la final, que se mejore. Si no está, para mí no tiene que jugar. Si no está al 100%, no tiene que jugar. Por eso, diga... O lo mostrás 20 minutos, si querés. Con todo respeto, contra Venezuela o Canadá, tal vez no necesitas de Messi. Sí. Lo pones a Di María, o no sé, a Arnacho, y te lo guardas para la final. Ojo con los laterales, porque los laterales están bajísimos. Molina está bajísimo, porque no para nadie. Talia Fico, ayer alternó buenas y malas. Y si juega con Venezuela, también falló. Ayer se cayó en una, se cayó. Muy mal. Falta, salía de tiempo. El Kuti dámelo siempre. Yo también. Y en Venezuela, hablamos de ayer. ¿Qué hubo bien ayer? Lo mejor de Argentina hoy es el Dibu y Kuti. Hoy, hoy, hoy. A Lexi me gustó a mí. Ayer, ayer a la tarde, ayer a la noche, te lo dejo al Dibu solo. Del momento general de la selección, hoy es el Dibu, Kuti y después vienen los demás. Sí, sí, sí. Bastante más abajo. Dibu adelante de todos. Sí. Que no salgó. Esto es lo que tienen que hablar. Chicos, hablen de la selección o de River. No. Pero pará, ya habíamos hablado bastante. ¿Cómo se llaman los equipos que se van a jugar Boca? Independiente del Valle, su rival. Que viene de la Libertadores. Porque Boca no pudo clasificarse a los octavos de final. Tienen que jugar un repechaje. No. Repechaje. Claro, porque la bombonera, cuando tenía resuelto el partido con Fortaleza, lo empataron en el último minuto. ¿Cómo se escribe? Repechaje. Repechaje, un playoff. Voy a rebar repechaje. Hoy, escúchame. No, no me acuerdo. Te perdoné la vida en una. Hoy te iba a mandar un mensaje cuando ponían esas hermosas canciones latinoamericanas. La canción del Popó. Antes habían puesto otra que decía, ve, ve, ve. Digo, se cargan solo. Qué tipo. No sé si la recuerdan, porque la podemos escuchar de vuelta a cualquier cosa. Ve, ve, ve. Ve de Bernabéu. Eso decís. Qué tipo que vive en el pasado, ¿no? Pero ustedes son campeones, ya está claro. Yo te tomo la... ¿De qué? ¿De Libertadores? ¿Cómo va a ser campeón de Libertadores? ¿Cómo va a ser? Un equipazo. Aparte, escuché unos refuerzos increíbles. Te explico por qué no... No hay plata. No, no, no. En final yo creo que llega River. Te voy a dar dos explicaciones de por qué River no va a ser campeón. Yo me banco que estamos en un torneo de cuarta. La primera es de Michele. No, pues están responsables. Y la segunda, esa por lejos. Y la segunda es que no lo van a poner al Edesma. Compraron a un arquero para cuando se retire Armani. O sea, una cosa... Que va a elegir él como meja. Claro. Cuando Armani decida... ¿De quién es la culpa? Por esos dos motivos River no va a ser. A favor de Claudito, yo creo que a semifinales llegan. Hay que ver cómo está Talleres. Talleres está en Rusia, disputando amistosos. Muy bien. Rosa Internacional del equipo cordobés. Si pasa a Talleres, después tiene a Colo Colo y a Junio de Barranquilla. O Junio de Barranquilla. Hay que pasar a Talleres, primero. Lo tenés que pasar caminando por tres goles. Del otro lado tiene a San Lorenzo, que está complicadísimo con cuestiones vinculadas con lo económico. Y Mineiro. Mineiro me parece que acá es favorito. Y Gremio o Fluminense. Fluminense le va mal. Está último en el reaccionado. Le toca con River y anda mal. River llega a semifinal y queda ahí. Y del otro lado tenés... Hay que pasar a octavo, primero. Nacional San Pablo, Botafogo Palmeiras, Peñarol de Strongest de Bolivia y Flamengo Bolivia. Todos los brasileños... Hablando de merecimientos o de títulos, no sé yo. Colo Colo que tienen que jugar acá los hermanos de River. Que es que es mucho mejor que Independiente del Valle. Que nos toca a nosotros, la verdad. No. Y bueno, entonces... Para mí es más Independiente del Valle. Está loca la cosa. Yo te lo voy a decir así. Armate un equipo y clasificá a la Libertadores. Ustedes llegan a la final como llegamos nosotros, por lo menos. Hace cinco minutos. Arma un plantel y llegá a la Libertadores. No jodas que la del 2025 no la tenemos todavía asegurada. Colo Colo... Pero con la Copa Argentina seguramente... Ah, no. Quedaron afuera con nadie. No, nadie. No me podés gastar con la Copa Argentina. Se gastan solo. No tenés... Estaban enojados ese día. Tenés argumentos, flaco. Pero con Demichieri nos enojábamos. Ah, bueno, bueno, bueno. Chao, me voy a la reunión a ver si podemos ir. A ver si arreglás eso. Chao.